Siempre hay que celebrar esta instancia del debate, esta instancia de la democracia que permite que todos nos podamos expresar, sobre todo como lo hicimos, con mucho respeto, con un discurso propositivo, sin chicanas, sin agresiones. Así que creo que eso siempre es para destacar y para celebrar. Después me parece que también quedó claro qué expresa cada uno de los sectores. Me parece que cuando hablamos de prioridades también quedó puesto de manifiesto cuáles son las nuestras y cuáles son las de Horacio Rodríguez Larreta. Así que celebro por cómo se dio el debate e insisto, celebro esta instancia. Me parece que es muy bueno que todos los porteños y porteñas tengan esta posibilidad de escucharnos a todos y dejar en claro claramente cómo nos gustaría gobernar la ciudad a partir del 10 de diciembre. Yo soy nuevo en la política, es la primera vez que tengo una participación electoral, no tengo militancia previa y me gusta que la gente nos pueda escuchar, que sepa quién soy, que sepa qué pienso, que sepa de dónde vengo y creo que esta instancia también sirve para eso. Me gustaría más tiempo y me hubiera gustado también que haya más tiempo para debatir realmente. Esto fue, te diría, una exposición con preguntas. A mí me gusta el debate, me parece que es enriquecedor, sobre todo cuando se hace con respeto. Lo planteamos, lamentablemente no tuvimos la suerte de que nos dieran la razón. El Tribunal Superior de Justicia quiso que este fuera el esquema. A nosotros nos hubiera gustado un debate con más ida y vuelta porque nos parece que es muy enriquecedor. ¿Qué te pareció la respuesta de Larreta con respecto al gasto en publicidad oficial? Me parece que muchas cosas no pudo responder, ¿no? Y por eso también el formato no está bueno porque en algunas preguntas que hicimos terminó contestando con algunas propuestas que él tiene. Yo creo que lo que la gente hoy se está preguntando después de la crisis económica tremenda, la que nos están metiendo desde hace ya dos años, dos años y medio, se está preguntando qué pasa con otras prioridades. No quiere saber si el Paseo del Bajo está bien o mal. Nosotros pensamos también que el Paseo del Bajo está bien, pensamos que el Metrobús está bien, pero pensamos que hay serios problemas en educación, pensamos que hay serios problemas en salud y pensamos sobre todo que es un gobierno de la ciudad que ha tenido una política municipalista y que no tuvo ningún plan de desarrollo económico para proteger el empleo de los porteños.